Sabiduría de ancianos sobre la esperanza. La esperanza es un ejercicio cotidiano que requiere mantenernos alerta, despiertos y receptivos a lo que nos rodea. No hay nada como un sueño para crear el futuro, soñar, anhelar y mantener viva la ilusión son ingredientes esenciales de la esperanza. La esperanza es pasión por lo posible, porque quien aguarda imposible sólo experimentará decepciones. Mientras hay vida hay esperanza, tus objetivos pueden ser alcanzados mientras sigas viviendo. La esperanza es promover la ilusión en circunstancias que sabemos que son desesperadas, en tiempos adversos la mirada esperanzada encuentra una balsa en la que sobrevivir en medio de la tormenta. Si nos mantenemos lo suficientemente tranquilos y preparados, encontraremos una compensación en cada decepción. En toda dificultad siempre habrá algo que podamos hacer, porque la esperanza también es acción, por muy mala que parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer y lograr. Vivir en la posibilidad siempre es mejor que existir desde el miedo o desde esa mente que ya no ve soluciones a sus problemas o ventanas a sus angustias. Es mejor esperar que desesperar, la desesperación no nos lleva a ningún lado. Que sus elecciones reflejen sus esperanzas, no sus miedos, toda elección, toda decisión y paso que demos en la vida debe estar guiado por la esperanza. Siempre habrá algo bueno en este mundo por lo que valga la pena luchar, es ese algo que nos confiere ilusión y trascendencia. No pienses en toda la miseria, sino en la belleza que aún permanece, aún en medio de la fatalidad es necesario situar la mirada en la luz que entra por grieta. La esperanza es el océano para el río, el sol para los árboles y el cielo para nosotros, con esperanza todo es posible. Si quieres construir un barco, no juntes a las personas para recolectar madera y no les asignes tareas ni trabajo, enséñales primero a anhelar la inmensidad infinita del mar. El universo nos trae días de luz y días de oscuridad, lo decisivo es seguir avanzando en cualquier circunstancia, ya sea feliz o complicada. Nada nos hace más sabios y válidos como estar listos para lo mejor y lo peor, porque la vida en ocasiones es amable con nosotros, y al instante, nos quita todo lo que dábamos por seguro. Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos, lo más decisivo es levantarnos siempre. Dejarnos vencer sin luchar, permitirnos caer sin antes haberlo dado todo, no es bueno ni recomendable, evitemos arrepentimientos y cultivemos la esperanza. Vivir sin esperanza es dejar de vivir, la ausencia de esperanza es miedo, es rendición. Cuando estés al final de la cuerda, haz un nudo y agárrate, cuando sientas que ya no queda opción, utiliza el último recurso. El pesimista ve dificultades en cada oportunidad, el optimista ve la oportunidad en cada dificultad. La esperanza brota eterna en el corazón humano, la esperanza nunca debería dejar de germinar en nuestro interior. Si usted está pasando por un infierno, siga adelante, si estamos ahora mismo pasando por una época de dificultades, sigamos avanzando. Por muy larga que sea la noche, amanecerá, la esperanza nos obliga a ser pacientes porque, tarde o temprano, veremos salir la luz del sol. No podrás ir en busca de nuevos horizontes hasta que te atrevas a perder de vista la orilla, mantener la esperanza nos obliga también a ser valientes. Si creemos que mañana será mejor, hoy podemos soportar las dificultades, confiemos en nuestras capacidades, lograremos hacer frente a toda dificultad. Una mente fuerte siempre espera y tiene motivos para tener esperanza, esperar, confiar, ser pacientes, esas son las raíces que hacen florecer la esperanza en nuestro corazón. Lo que nos parecen pruebas amargas, a menudo son bendiciones disfrazadas, a veces, los giros del destino nos conducen hasta escenarios más afortunados. No eches a perder lo que tienes deseando lo que no tienes, recuerda que lo que ahora tienes estuvo una vez entre las cosas que sólo esperabas. El mejor puente entre la desesperación y la esperanza es una buena noche de sueño, las cosas se ven mucho mejor después de un buen sueño. El que tiene salud tiene esperanza, y el que tiene esperanza lo tiene todo, nada es tan importante en esta vida como que nosotros y los nuestros gocen de buena salud. Desear era tener que esperar, el que algo quiere no tiene más opción que ser paciente y trabajar cada día en ello. No hay esperanza que no se mezcle con pequeñas dosis de miedo, el miedo siempre estará presente antes de lo desconocido. Si no fuera por las esperanzas, el corazón se rompería, que sería de nosotros sin el bombeo constante de las ilusiones y las esperanzas. Eso era todo lo que una persona necesitaba, esperanza, fue la falta de esperanza lo que lo abatió, sin esperanza no somos nada, el mundo se desvanece y perdemos el rumbo. Donde no hay esperanza, nos corresponde a nosotros inventarla, es tarea nuestra alimentar los sueños y encender el motor de la esperanza. Sonríe, la vida te susurra que la felicidad está al llegar, levanta la mirada y observa a tu alrededor, hay mil razones para volver a sonreír. La esperanza se cultiva aún en días tristes, es cuestión de enfoque y de resistencia mental, hay que mantener la esperanza en cualquier escenario. Recuerde, la esperanza es algo bueno, tal vez lo mejor de las cosas, y nada bueno muere, lo que es positivo no se desvanece y por ello la esperanza es una dimensión eterna. Lo que necesitas es reconocer las posibilidades y desafíos que ofrece el momento presente y abrazarlos con valentía, fe y esperanza. La esperanza es un buen desayuno, pero es una mala cena, cuando llega el final del día siempre nos cuesta más mantener en pie las ilusiones y esperanzas. Siempre es bueno saber que has hecho lo máximo que pudiste, pero nunca dejes de alentar la esperanza. Camina con la esperanza en tu corazón y nunca estarás solo, cuando hay esperanza en tu interior no te faltan los propósitos ni la compañía. La esperanza en sí misma es como una estrella, no se ve en el sol, pero si en la noche de la adversidad, una gran verdad, solo nos acordamos de la esperanza en días de dificultad. La esperanza es el único bien común a todos los hombres, los que todo lo han perdido la poseen aún, cuanto menos tenemos es cuando más necesitamos cultivar la esperanza. Un barco no debería navegar con una sola ancla, así como una vida no debería vivirse con una sola esperanza, la vida sin esperanza no tiene rumbo ni sentido. Si deseas saber si tu pareja ha tenido intimidad con otro, en estos tiempos modernos procura revisar su celular.